Te extraño, Charo. ¿Tú no? Ahora soy yo el que no te cree. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué eso dejaron para usted? Aquí nadie está libre de peligro. Tranquilo, ¿de quién te estás escondiendo? A ver, ¿en qué estás... No, no, nada, de nadie, todo bien. Bueno, Koki, la verdad es que sí. Te voy a contar, ¿eh? Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.